Safari por África, este es el sueño de muchos. ¿Cuánto cuesta y qué incluye? Uganda es conocida como la perla de África, es uno de los mejores países para hacer safari. Además de tener los cinco grandes del reino salvaje, que son el elefante, leopardo, león, búfalo y rinoceronte, ellos también tienen el sexto, que son los gorilas de montaña. Raf tiene en el río Nilo, más de mil especies de aves y 330 de mamíferos en 10 parques nacionales diferentes. Uganda se puede explorar en 14, 8, 5 o 3 días, depende de las actividades y los parques que quieras visitar. Los precios varían dependiendo del número de personas y tipo de alojamiento, ya que puedes acampar o tener habitaciones privadas lujosas. Acá les comparto los precios, entre más personas, más económico, ya que un carro privado cabe en 5. Incluye alojamiento, entrada a todos los parques y santuarios, un guía que habla inglés y todos los alimentos. A esto, súmale tu etiqueta internacional y tu seguro de viaje. Para mí, ha sido la mejor experiencia de mi vida.